¿Cómo se va a desmontar el 4 por mil? Lo que fue las negociaciones del paro nacional agropecuario y el pacto por el agro, eso va a ser unos recursos muy importantes que se deben estar distribuyendo ahora próximamente y ojalá enfaticen cosas como en mi modo de ver lo más importante del campo que es la red terciaria.